Bueno, Intendente, estamos en un momento muy especial. ¿Está lista la baña en cauda? Sí, realmente está lista la baña en cauda. Te digo con un poco de ansiedad que gracias a Dios está todo bien. Y bueno, volvimos a hacer... Al ruedo. Al ruedo, distinta como te decía en el programa de ayer, pero por lo menos comenzamos con la tradicional fiesta nacional del mercado distinta, pero el día del año que viene vamos a volver con público. Hoy día tenemos público en la plaza, la está pasando de día. Así que agradecer a los cocineros que le han puesto toda la voluntad en el mundo. Bueno, vamos a mostrar las imágenes, pero realmente el aroma que hay no se puede describir, ¿no? Es muy tentador. No hay barrijo que aguante, ¿viste? No hay barrijo que aguante, pero yo creo que no hay COVID que aguante a esta baña acá. No, así que lo está acompañando el día, un poquito de viento, pero bueno, mejor así los lleva el COVID. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar un poco con los chicos que están trabajando mientras vamos tomando las imágenes. Por aquí, ¿tu nombre? Mi nombre es Karen Sordán, soy hija de uno de los cocineros. Bueno, estamos en la última parte y con un aroma realmente espectacular. ¿La llevó cuánto tiempo prepararla? Y empezamos esta mañana a las 7 de la mañana, más o menos, a preparar todo. ¿Cuántas porciones hay en sí? Hay 500 porciones. 500 porciones. Bueno, allá ayer estuvimos hablando con usted, pero hoy ya lo tenemos con todo elaborado. Coméntenos un poco, volver a Ruedo y a esta fiesta tan tradicional para la localidad y en estos momentos, ¿no? Que es cuando ya tenemos el producto terminado. Sí, o sea, esta mañana empezamos como a las 7 y bueno, fue un día medio largo porque hay que tener, o sea, uno tiene ese miedo, ¿no? Que salga algo mal. Pero gracias a Dios está todo bien y bueno, para ver si esta gente... Obviamente que esto se ha aprobado, ¿no? Pueden decir que no se ha aprobado. ¿Qué? Del 1 al 10, ¿qué puntaje le damos? 10, 10. Yo creo que sí, ¿eh? 10, 10. Sí, no está. Bueno, ya todo listo esto, se está envasando y así ya envasado se va a la distribución. A la distribución, sí. Chicos, ¿van a llevar ustedes a su casa? ¿Van a comer? Sí, lógico. Obvio. Sí. No, me dicen por allá, no creo que no lo prueben. No, me imagino. ¿Cuántas cacerolas tuvieron en marcha? Tres. 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 ¿Y cuántas tienen en total para una fiesta normal? Y seis. Seis. O sea, que estaban en medio de máquina, estaban tranquilos. Exactamente, tranquilo, tranquilo. Sí.